Cristian, cuéntanos un poco cómo es el día a día de la selección china, ¿no? Hasta donde se pueda contar. La forma que yo tenía de entrenar no era la forma con la que tenía que entrenar a un jugador de batalla. Yo creo que tiene una ventaja muy grande respecto a la mayoría de equipos, es que cada día entrena entre ellos algunos de los mejores jugadores del mundo. Carolina Marín, por ejemplo, para ella es muy difícil encontrar jugadoras de su nivel para entrenar. Estuvimos hablando un poco y ella me comentó, mira, la diferencia de Carolina es que tiene corazón de campeona, me dijo. El equipo chino no cuenta con un psicólogo deportivo. La figura del psicólogo deportivo no existe en el badminton. Desde el 2018 aún estaba en Lindan, estaba Che Long, estaba Lee Sherey, que son de entrenamiento de preparación física en el badminton. Aún no está del todo profesionalizado comparado con otros deportes. Hola a todos. Es un placer tener en esta ocasión una entrevista en el canal de un preparador físico top mundial. Había gente que por Instagram, por otras redes lo habéis pedido, así que para mí es un honor presentar a Cristian Luque. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya tenía ganas de hacer algo para aquí el público de España. Llevo muchos años fuera y no he tenido la oportunidad de poder hablar con nadie de aquí y de un poco explicar mi experiencia. Para quien no te conozca, sabemos que eres preparador físico de la selección china de badminton. El mejor equipo del mundo por tradición, por historia y por todo. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo llega un joven desde Mataró hasta China. ¿Cuál es ese paso ahí? ¿Qué pasos hay intermedios para llegar hasta allí? Yo cuando acabé la carrera, en el 2008, empecé a trabajar en una academia de tenis. No sé si la gente conoce, es la Academia Sánchez Casal, que se encuentra en Barcelona. Y allí estuve ocho años, desde el 2008 al 2016. Y en el 2016 ellos abrieron una academia en China y me ofrecieron a mí ser el responsable de la preparación física en la academia. Y había un proyecto muy grande para hacer y entonces me interesó en ese momento a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, en el 2016 me trasladé a China, estuve un año y medio trabajando en ese proyecto, pero luego las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Y yo tenía un compañero en la academia de tenis, que era chino, que trabajaba con nosotros, que entró a trabajar en la Federación de Badminton de China. Entonces, justo antes del Mundial de 2018, que se celebró en Nanjing, yo me encontraba en esa ciudad trabajando en ese momento. Y me comentó que había un entrenador del equipo chino que buscaba un preparador físico y él le recomendó a mí porque me conocía y habíamos estado trabajando durante un tiempo. Y bueno, empezamos a trabajar justo unas seis o ocho semanas antes del Mundial, con las dos parejas de dobles mixtos. Y bueno, puedo decir que fue suerte realmente porque en esas pocas semanas no nos dio tiempo a trabajar mucho, que jugaron la final entre ellos y fueron oro y plata. Tengo entendido, Cristian, que en un primer momento tu actividad iba a terminar en 2021, después de las Olimpiadas. Pero bueno, lo cierto es que sigues allí a días de hoy. No sé, cuéntanos un poco qué te ha hecho tomar la decisión de seguir allí trabajando con el equipo chino de Badminton. No sé un poco cómo fueron las circunstancias, si daba simplemente por contrato, si fue oferta que te hicieron. Sí, cuando acabé las Olimpiadas 2021, yo tenía claro que no quería volver. Habíamos pasado un periodo muy duro por la pandemia, que habíamos estado prácticamente un año y medio encerrados, entrenando sin poder casi salir. Y decidí que quería volver a casa y estar un tiempo sin hacer nada. Pero uno de los motivos es que mi pareja se encuentra en China trabajando. Y entonces, para mí era muy difícil entrar a China sin tener un visado de trabajo. Y mi idea era tener un visado de turista y ir de vez en cuando. Pero uno de los jugadores, Sensei Wei, con el cual tengo una muy buena relación, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Él me inscribió durante varias veces, durante todo el periodo que estaba en España, que quería que volviera a trabajar con él. Porque se sentía muy bien con el trabajo que hemos hecho durante este tiempo. Y que quería que le ayudara en el siguiente periodo hasta los Juegos de París. Y durante ese periodo él tuvo una lesión en la rodilla, no muy grave, pero que le impedía rendir al máximo rendimiento. Y entonces el acuerdo que llegamos es que yo iba unos meses. Y fui, en el 2022, fui a Tailandia porque todo el equipo chino se trasladó a Tailandia porque por la pandemia no podían entrar en China. Porque si no, no podían hacer ningún tipo de competición. Entonces decidieron trasladarse a Tailandia. Y estuve cuatro meses con ellos trabajando en Tailandia y viajando a diferentes torneos. Y entonces, a la vuelta, estuve otro periodo desde final de 2022 hasta principios de... Hasta febrero de 2023 estuve en España. Y en febrero de 2023 decidí que iba a trabajar con él hasta los Juegos de París. Pero realmente son dos motivos. Uno a nivel profesional, a nivel económico. También tengo que decir que las condiciones que se dan en China es muy difícil que se den en otro lugar. Y otro a nivel personal porque mi pareja se encuentra trabajando en China. O sea, que me hace gracia porque seguramente Censi Wei, para todos los que llevamos mucho tiempo jugando a badminton, es como un referente. Es un pedazo de jugador que seguramente destaque por eso en el apartado físico sobre todo. Pero claro, yo me imagino que te llama Censi Wei y te dice, no, quiero que vengas a entrenar conmigo. Y no sé, a lo mejor tú si tampoco no tienes esa trayectoria como jugador, pero aún así seguro que también lo tienes como referente dentro del badminton. Sí, él es un deportista ejemplar. Y yo tengo muy buena relación. Desde el principio conectamos muy bien. Aunque discutimos mucho. A mí me gusta esa parte porque él no solo hace lo que yo le digo, sino que es capaz de capacitar y preguntarse por qué. Y discutir en el buen sentido de la palabra. Es decir, intentar buscar la mejor solución para todo el trabajo. Y hay cosas con las que estamos de acuerdo y otras cosas que no estamos de acuerdo. Pero a mí me gusta ese tipo de jugadores que te cuestionen el trabajo y que te hagan preguntas sobre por qué hacemos el trabajo que hacemos. Él es un jugador que es un placer trabajar con él y otra cosa porque a nivel personal tenemos una muy buena relación. Cristian, cuéntanos un poco cómo es el día a día de la selección china. No hasta donde se pueda contar, te acción de la broma. Porque yo creo que desde Europa lo vemos que es como una selección muy hermética. Nadie sabe el trabajo que hace para que sean tan buenos. Seguramente, creo que ahora no lo contarás tú, pero tú has sido de hecho el primer, no asiático, el primer europeo que ha entrado allí a trabajar con ellos. Por eso me gustaría que nos contara un poco eso, cómo fue el primer día que llegas allí, ese choque cultural, ese choque a la hora de los modos de entrenamiento, un poco todo. Bueno, yo tuve la suerte cuando ya empecé a trabajar con ellos en 2018, ya llevaba dos años trabajando en China, por lo que ya podía entender un poco de la cultura china. Pero hay una anécdota muy graciosa que el primer día de trabajo que tuve con ellos, el primer día trabajé con las dos parejas doblex mixtos. Ellos llegaban de una gira de tres torneos, creo, antes del mundial. Y entonces, justo después de llegar, tuvimos la primera sesión común. Mi idea era un trabajo de recuperación muy suave, primero porque yo no sabía el tipo de trabajo que estaban haciendo anteriormente, porque venía en una gira de tres torneos. Y entonces, mi idea de trabajo era que hiciéramos unos días de recuperación y luego ya empezar a preparar realmente el mundial. Y el trabajo que hacía el resto del equipo chino era un trabajo muy diferente, con cargas muy altas, como si no vinieran de una gira de torneos, sino como si tuvieran un periodo de carga muy alta. Entonces, cuando acabamos el entreno, el entrenador llamó al chico, que era mi contacto a través del cual había entrado el equipo, y le dijo que hablara conmigo para decirle que la forma que yo tenía de entrenar no era la forma con la que tenía que entrenar a un jugador de badminton. Y eso fue el primer día. Pero bueno, esto al cabo de los días, yo intenté explicar lo mejor que pude, por qué había hecho este tipo de trabajo, mi filosofía de trabajo, y al final no hubo ningún problema, pero fue el primer día, el entrenador me comunicó que el trabajo era totalmente diferente a lo que yo había hecho. Qué bueno, o sea, entiendo que ya vemos que te has ganado el respeto y la confianza de aquella selección, pero imagino que al principio te costaría por eso, porque son métodos muy diferentes, y al final creo que también lo comentabas en alguna otra entrevista, o sea, que si son los mejores también algo harán bien, algo sabrán ellos, ¿no? ¿Qué punto hay intermedio de decir, oye, hay otro tipo de métodos? ¿Cómo es un poco ese choque de, a la hora de la vieja escuela, digamos, los métodos más tradicionales que pueden tener ellos, y lo que tú llevaste a China, que pues serían esos métodos más científicos, digamos? Bueno, yo creo que tiene una ventaja muy grande respecto a la mayoría de equipos, es que cada día entrenan entre ellos algunos de los mejores jugadores del mundo. Entonces, teniendo esa ventaja es muy difícil que los jugadores no mejoren, sobre todo los jugadores jóvenes, que por ejemplo, imagínate la pareja nueva joven de dobles mixtos, que llevan entrenando, yo recuerdo, 2019, que ahora son la pareja número 7 del mundo, creo. Pues ellos llevan de 2019 hasta este año entrenando con las dos parejas mejores del mundo de dobles mixtos, cada día. Entonces, eso es una ventaja. O sea, si tenemos el ejemplo de Carolina Marín, por ejemplo, para ella es muy difícil encontrar jugadoras de su nivel para entrenar en España. Y China, el equipo chino, es muy grande. Alrededor de, yo creo que son 10-12 jugadores por categoría, en dobles, y individual debe ser 5 o 6. Que entrenan cada día y compiten entre ellos, entre los mejores jugadores del mundo. Y entonces, para ellos, yo creo que una gran diferencia es el volumen de entrenamiento que hacen. La diferencia es que ellos, desde muy pequeños, el nivel de competitividad es muy alto. Ellos tienen diferentes grados de evolución hasta llegar al equipo nacional. Primero, el equipo de la ciudad, luego el equipo provincial, y luego acceden al equipo nacional. Pero para subir en cada nivel, la competición es muy alta desde muy pequeños, y la exigencia es muy alta. Entonces, cuando llegan al más alto nivel, son porque son súper atletas y súper deportistas. Y a nivel de entrenamiento, normalmente nuestra semana de entrenamiento son 6 días a la semana. Normalmente es 4 días mañana y tarde, y 2 días medio día. Normalmente 2 horas y media, 3 horas de sesión. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, no es el trabajo de preparación física que hago yo con ellos, no es fijo durante la semana, sino yo siempre me intento adaptar al trabajo que hacen en pista. En función de la intensidad, del tipo de trabajo, pues yo adapto las cargas de la preparación física. Y intento reunirme con el entrenador para regular las cargas y qué días... Porque para mí la prioridad es el trabajo que hacen en pista. Eso me parece súper interesante, Cristian, que nos incidiera un poquito más en eso. ¿Cómo sería un ejemplo de eso, de adaptar el trabajo físico al trabajo en pista, digamos, al trabajo de puramente badminton? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo negocias, digamos, con el entrenador principal de pista? ¿Cómo es esa relación? Pues, excepto ciertos periodos de la temporada, el entrenador es el que manda, es el que decide el trabajo. Y yo estoy de acuerdo con eso, que lo más importante es lo que van a hacer en la pista. Entonces, lo que intentamos es adaptar el trabajo físico según el trabajo que hacen en pista. Por ejemplo, si el trabajo es de muy alta intensidad, el trabajo que hacen en pista, pues nuestro trabajo está más orientado a la recuperación o al trabajo compensatorio complementario. Es decir, bueno, ahora tenemos la suerte que podemos medir muchos de los factores que hacen... Hay muchos de las demandas físicas del entrenamiento. Y entonces nos permite analizar cuántos saltos realizan, cuántos cambios de dirección, qué intensidad trabajan. Entonces, para mí no tiene sentido que si, por ejemplo, en la pista han hecho 200 saltos, que luego acabemos la sesión de... que acabe la sesión en pista y sigamos haciendo saltos. Yo lo que tengo que intentar es compensar todo el trabajo que han hecho en la pista para reducir el riesgo de lesión. Y entonces las sesiones que ellos tienen un trabajo más orientado hacia la técnica o más baja intensidad es cuando yo puedo trabajar otras capacidades fuera de la pista. ¿Qué porcentaje dirías tú, Cristian, que ocupa lo que es puramente minimizar el riesgo de lesión dentro de un deporte tan lesivo como es el badminton? No sé también tú dónde incides más. Si te mueves rodillas, imagino. Hombros, no sé cuáles son las articulaciones que tú crees que son las que posiblemente se vean más afectadas por el badminton. Bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las herramientas que utilizo yo es el calentamiento previo al trabajo en pista, tanto sea entrenamiento como competición. Entonces, por ejemplo, el trabajo que hago con SensiWay, yo tengo en cuenta las lesiones que él ha tenido y entonces hacemos un trabajo específico de preparación o activación acorde con donde pueda tener más riesgo de lesión. En su caso, anteriormente ha tenido algunos problemas en la rodilla, pues intentamos hacer más orientado a un trabajo de fuerza, un trabajo de estabilidad, un trabajo de aterrizajes, más orientado a proteger sobre las zonas donde él pueda tener más riesgo. En el caso de otros jugadores, pues haríamos otras... Por ejemplo, Juan Dong Ping siempre tuvo tendencia a tener problemas de hombro, entonces su parte final de la activación era más orientada a la fuerza del hombro o la estabilidad. Comentabas también antes, Cristian, el nombre de Carolina Marín. ¿Cómo percibes tú qué opinión tienen los chinos de allí, digamos, del badminton español y, bueno, más que del badminton español, de Carolina Marín, que al final es la mayor representante, la que está ahí arriba a nivel top mundial? Pues yo, sobre todo, de las chicas de individual femenino, cuando entrenaba a Chen Yufei y luego durante un periodo también entrené a Hebing Chao y a ellas le tienen mucho respeto. Sobre todo tienen respeto de la mentalidad que tiene ella. En el año 2022, cuando estuve cuatro meses trabajando con el equipo chino, durante esos cuatro meses estuve trabajando con Hebing Chao. Y la segunda ronda del Mundial en Japón jugó contra Carolina. Y en el tercer set, Hebing Chao iba ganando 20-16. Tuvo cuatro valores del partido y al final le remontó y ganó Carolina. Y entonces, cuando acabó el partido, estuvimos hablando un poco y ella me comentó, mira, la diferencia de Carolina es que tiene corazón de campeona, me dijo. En la definición que me... Y yo creo que eso, por ejemplo, Chen Yufei también lo tiene. Tiene una mentalidad ganadora que hace que en los momentos importantes del partido, cuando los partidos se tienen que decidir, tienen una ventaja sobre sus oponentes. Total. Hace poco recuerdo que vi en una... No sé qué ronda era, pero bueno, un partido que jugó contra la pareja francesa. Y lo tenían casi perdido. Creo que era un tercer set también que iban perdiendo, Chen Yufei. Y al final eso se le... Terminaron remontando. Y eso es lo que dices tú, que se le vea al final ya no solo ese plus, que ya no es el entrenar en pista, el estar muy bien preparado físicamente, sino ese plus de ya la mentalidad, ese fuego que le sale de dentro. Sí, sí. Hay muchos partidos que cuando llegan a esos momentos, yo digo momentos calientes del partido, que son capaces de mantener la calma, cometer muy pocos errores, que marcan la diferencia entre ganar o perder un partido en muchas ocasiones. ¿Eso allí lo entrenan de alguna manera? O sea, ¿tienen también sus psicólogos que eso lo potencian o lo fomentan? ¿O no? Eso digamos que viene de serie con cada jugador y... El equipo chino no cuenta con un psicólogo deportivo. La figura del psicólogo deportivo no existe en el badminton y existe, ahora empieza a existir en algunos deportes, pero no es una figura que existe. Es verdad, yo en China no lo compro en plan siquiera eso. Wow, no, no, no. Es algo muy nuevo. Y entonces otra de las ventajas para mí es que los jugadores sienten que ellos pueden expresar cosas conmigo. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, que ellos no están acostumbrados. Porque la figura del entrenador... Tú eres el psicólogo en todo el centro. Exacto. Me toca hacer de esa parte. Porque la figura del entrenador, allí es una figura... El deporte es muy jerárquico. Entonces, no tiene esa cercanía como para explicar que pueda tener algún problema o los problemas que puede tener fuera del badminton o cómo pueden afectarle dentro. Y entonces, uno del trabajo que hago yo con ellos es intentar hablar con ellos y que puedan expresarse. Qué bueno, qué interesante eso. No lo sabía, daba por hecho que sí que tendrían psicólogos y demás. Pero volviendo, Cristian, antes que hemos hablado del tema de Carolina, justo cuando estamos grabando esto, que estamos a martes, hace dos días, jugó la final Chen Yufei con Carolina, que ganó Chen Yufei. Y recuerdo que en la entrevista por partido decía Carolina que el partido había sido físicamente muy duro y que Chen Yufei básicamente lo que hacía era devolver todos los volantes. Eso de alguna manera habla indirectamente bien del trabajo ese que hacéis, ¿no? Vosotros en el apartado físico, que son jugadoras en este caso muy rocosas, de puntos interminables, jugadoras muy duras. Bueno, no solo en la parte física, porque para mí todo el trabajo que hacen en pista no es solo un componente técnico-táctico, sino un componente físico y un componente mental. Y entonces, una de las ventajas o diferentes formas de trabajar que tiene el equipo chino es que hacen ejercicios de muy larga duración. Entonces, muchas veces hablando con los europeos, el tipo de trabajo que hacen es muy diferente. Ellos pueden hacer ejercicios de duración de 20-30 minutos. Si hacen este tipo de trabajo, por ejemplo, dentro del trabajo que puedo diseñar a nivel cardiovascular, para mí no es tan importante, porque yo creo que la mayoría del trabajo o la mejora cardiovascular la hacen en sus sesiones de entrenamiento, porque hacen sesiones muy largas de entrenamiento con ejercicios de muy larga duración donde ya cubren las demandas cardiovasculares que necesitan para la competición. Yo el trabajo que hago a nivel cardiovascular fuera de la pista es muy poco, solo en ciertos periodos de la temporada, porque yo considero que ya lo trabajan cuando están entrenando. O sea, digamos entonces de alguna manera que en el modelo europeo tal vez se centra más en ejercicios cortos, tal vez un poquito más explosivos, y el modelo chino puede ser un poco eso, mantener el esfuerzo alto el mayor tiempo. O sea, imagino también, Cristian, que está en contacto con preparadores físicos de otras selecciones, también dentro de Badminton, cuando sales a torneo y demás. Notas que haya mucha diferencia entre eso, incluso allí de Asia, de los distintos países, Indonesia, Tailandia, Corea, incluso aquí en Europa, ¿crees que las preparaciones físicas son muy diferentes? ¿O que al final en los principios son los mismos llevados a cada deporte? Bueno, pues justo hace unos meses empecé a trabajar con un jugador de dobles de la selección alemana, Marvin Seidel, doble masculino. Empecé a trabajar con él a distancia y tenía la suerte de hablar con el entrenador, reunirme en los torneos con él. Y el tipo de trabajo que realizan ellos es muy diferente del que hacemos nosotros con el equipo chino. Entonces, como tú decías, el tipo de trabajo que se realiza más en Europa son series más cortas, de más alta intensidad, con más periodos de recuperación y el trabajo que se hace en la selección china es un trabajo más extensivo. A la hora de la preparación física es muy diferente la orientación que pueda tener el jugador europeo o el jugador chino. Porque, para mí, el objetivo nuestro en cuanto a la preparación física es preparar al jugador para las demandas del entrenamiento y la competición. Entonces, si ellos entrenan de esa manera, yo tengo que entrenar a ese jugador para entrenar así. Pero a nivel físico, si hablamos de preparadores físicos chinos, sí que tienen una forma de entrenar muy diferente a lo que podemos tener en Europa o en América o en Australia. Tú has trabajado con deportistas de élite y también de otros deportes y ya nos has comentado el tema del tenis. Tengo también entendido que tu formación académica estaba más orientada al fútbol. Entonces, mi pregunta es qué cualidades físicas crees que debe tener el jugador de badminton perfecto respecto a otros deportes. ¿En qué lo diferencia que debe tener un buen jugador de badminton que no lo debe o no lo va a tener un buen jugador de fútbol o de tenis? ¿Cuáles crees que son esas claves? ¿Qué debería potenciar a la hora de su preparación? Bueno, yo creo que sobre todo yo diría el aspecto como la velocidad pero yo creo que cada vez el badminton tiene tendencia a acciones más rápidas y explosivas y de más corta duración y la capacidad de recuperarse entre esfuerzos. Es decir, la duración de un punto normalmente los dobles masculino o mixtos no es muy extensa. Entonces, el objetivo del jugador es que pueda realizar acciones explosivas desde el primer punto hasta el último sin bajar su rendimiento que sea capaz de recuperar entre los puntos. Y a nivel de fuerza que tenga la capacidad de mantener los niveles de fuerza durante todo el partido y que no le afecte la fatiga. Es decir, sabemos que a más fatiga aumenta el riesgo de lesión. Entonces, nosotros tenemos que preparar al jugador para que pueda realizar aterrizajes, lanches, saltos y que las capacidades neuromosculares le permitan que pueda rendir al máximo rendimiento y además que no tenga un alto riesgo de lesión al final del partido. Normalmente las lesiones ocurren cuando hay más nivel de fatiga al final del partido. En los dobles es la velocidad de movimiento y la velocidad de toma de decisiones porque ellos tienen muy poco tiempo para decidir porque no es solo poner el volante en el otro sitio sino poner el volante en el lugar adecuado. Me acuerdo hace un par de días también cuando estuvimos hablando que me comentaste que estuviste con Lindan, ¿no? Lindan que también es otro de los jugadores más míticos que mucha gente de los que hemos escuchado esta entrevista lo conocerán y no sé si él trabaja de alguna manera también con la selección, ¿colabora o fue un poco de paso? No sé, cuéntame un poco cómo fue ese encuentro tuyo con él. Bueno, yo cuando empecé en el 2018 aún estaba Lindan, estaba Chen Long, estaba Lee Sherry, que son unos jugadores increíbles y Lindan ya se encontraba al final de su carrera deportiva. Chen Long sí que estuvo entrenando más hasta los Juegos Olímpicos, bueno, fue medalla de plata y actualmente los dos están fuera del equipo. Lindan tiene una academia de badminton realmente desvinculada del equipo. Hay muchos de los exjugadores que sí colaboran con el equipo, por ejemplo, cuando hay una Suddenham Cup o Thomas Cup, Uber Cup, ellos vienen como de ayudantes de los entrenadores, pero ellos se encuentran actualmente un poco desvinculados del equipo. Tú sueles viajar, cuéntanos un poquito, porque tengo entendido que no viajas a todas las competiciones con ellos, ¿no? No sé si es cuando haces gira, ¿cuándo normalmente vas tú a acompañar también al equipo? Bueno, realmente para mí el trabajo que se hace durante la competición no es tan importante porque el objetivo de la competición es competir. Entonces el trabajo que hacen es descansar y recuperación. Yo desde mi punto de vista no tengo como objetivo mejorar ninguna cualidad física cuando están compitiendo, porque lo único que quiero es que compitan el máximo de su rendimiento. Entonces, para mí no es indispensable viajar. Y uno de los motivos es el nivel económico, porque si yo viajo ellos tienen que pagar el billete, tienen que pagar el hotel y al no ser tan relevante, pues es uno de los motivos. Los únicos torneos que viajo son los que, digamos, los más importantes. El campeonato del mundo, estar en las finales de diciembre, campeonatos de Asia porque fueron en China, pero normalmente si viajan fuera de China no viajo con ellos. Y bueno, Cristian, por ir terminando, me gustaría saber también cuál es el futuro próximo, digamos, de tu trabajo y de la selección china como tal. ¿Qué campeonatos, digamos, tenéis el foco en que vais a focalizar esta parte de la temporada, digamos, y los próximos meses, que es lo que viene, básicamente? Pero ahora mismo el objetivo es, primero, clasificar para las finales y, segundo, clasificar para los Juegos Olímpicos. Para esta manera ya poder centrarnos de cara a la temporada que viene, sí seguir compitiendo, pero con el objetivo claro de la preparación para las Olimpiadas. Bueno, la gente tiene que saber que voy a dejar por aquí la descripción en YouTube y demás tus redes sociales, también tu página web, porque bueno, antes lo comentabas, que también está haciendo trabajo a distancia con el jugador alemán, pues la gente debe saber que tienes esa posibilidad, que le pueda interesar, jugadores, centros de alto rendimiento, etcétera. Y bueno, por hacerte también un poco la pregunta de ventas, ¿qué crees que puede aportar eso a distancia? Que también hay, hoy día que se puede hacer prácticamente todo a distancia, ¿no? ¿En qué crees que puedes ayudar a eso, a un jugador que no esté en el contacto diario contigo, digamos, o a un centro de alto rendimiento que tenga que manejar a varios jugadores y quiera optimizar esa preparación física? ¿Qué crees que les puedes ayudar? Bueno, yo cuando, después de los Juegos Olímpicos que decidí volver a casa, quería seguir vinculado de alguna manera al mundo del badminton y pensé que una de las formas que podía ofrecer es el todo el tipo de trabajo online. Primero porque yo creo que a nivel de entrenamiento de preparación física en el badminton, aún no está del todo profesionalizado comparado con otros deportes. Y entonces, lo que quería es como ofrecer toda la experiencia que yo tenía y conocimiento para intentar ayudar de una manera a desarrollar el badminton a un nivel más profesional como existe en otros deportes. Entonces, lo que yo hice fue a través de una plataforma que ya existe de la cual tú puedes crear tu propia aplicación, grabar ejercicios que los jugadores podían realizar desde su casa o desde un gimnasio y poder tener un seguimiento con ellos y darle un plus a su entrenamiento. Porque, bueno, como he dicho, no todos, no en todos los equipos nacionales o no todos los jugadores se pueden permitir el tener un preparador físico a viaje con ellos, el tener un preparador físico en el día a día. Y entonces, es una moneda de poder ofrecer a todo ese tipo de jugadores un servicio para que puedan complementar su trabajo que hacen, para que puedan ver otra forma de entrenamiento y para que puedan mejorar su rendimiento desde mi experiencia. Y, de otra manera, también poder ayudar a clubes o equipo nacional para dar mi visión sobre el entrenamiento, para desarrollar un sistema de trabajo para la mejora de los jugadores que se encuentran ahí. Y lo que, el trabajo que hago con este jugador, por ejemplo, es, nosotros hablamos cada día y yo me reúno con un entrenador una vez por semana, hacemos videollamada y lo mismo, lo mismo que hay aquí, pero la diferencia es que no estoy presente. Entonces, según la planificación que tiene durante la semana, yo adapto mi trabajo y en el día a día, según el trabajo que ha hecho, cómo se siente, si tiene alguna molestia, pues, intento adaptar el trabajo cada día para que pueda desarrollar las sesiones. Pues, genial, Christian, por mi parte, nada más. Creo que ha sido súper interesante, creo que la gente que te conocía menos, que me da la sensación de que en los últimos meses, sobre todo, te estaba conociendo mucha más gente, ¿no? No sé si también porque te habían visto por ahí y porque eso, porque tus jugadores al final estaban teniendo buenos resultados, pero creo que mucha más gente te conocía en España, pero seguro que ya pues a partir de esta entrevista, quiero pensar que eso, que a la gente le va a resultar interesante, que lo va a ver y nada, pues van a saber que tenemos ahí un representante español en el equipo más top y más legendario del badminton como es el equipo chino, así que, por mi parte, nada más, Christian, desearte toda la suerte, espero que estamos en contacto y que vayamos teniendo noticias tuyas de cómo se va desarrollando tu trabajo y nada más, que estás por aquí más que invitado en esta modesta página para cualquier cosa que se te pudiera ofrecer, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por la entrevista, ha sido todo un placer y por supuesto, sí, espero que de aquí a unos meses podamos hablar otra vez, y pueda explicar un poco de todo el trabajo que hemos ido haciendo y cómo está la situación actual del equipo y de los jugadores. Perfecto, pues lo dicho, Christian, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!